Nosotros del Parlamento, seguramente, pensamos que el control va a estar más rígido, lo que está, lógicamente, más junto con el pueblo, para que el pueblo, lamentablemente, nos ponemos un poco para construir, pero al mismo tiempo, nos metemos pagando también. Ese es el dolor que te va a tomar lugar ahora, para que trabaje está bonita, pero para acá es parte responsable. Entonces, ahora, quien te va a hacer bonita y quien te va a hacer es parte responsable. A nosotros, en todo caso, seguramente, con trayectoria que nos tiene que estar responsable de nuestro pueblo, me está para 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 con nuestros pueblos, y seguramente, si es el hecho de que nos ve a la gente, ya que nos va a, lamentablemente, no nos ha ocurrido, nos ha herido, pero nos tiene que vivir con nosotros, y así, con nuestros pueblos, y solucionamos. Y también, ahora, nos siente que el CFT es voluntad de no tener disponibilidad, que nos ha ocurrido, que nos ha ocurrido con nuestra norma, para que no se vea, no se vea, no se vea, no se vea, que nos ha ocurrido con nuestra situación humana que está. Y ahí, el CFT es el CFT que acaba desde el par de años, que es por ayuda a controlar. Entonces, vamos a hacer la norma, para que nos ha ocurrido con nuestra exigencia, y aquí mirando que ando ahí, en Tauatatea, en el año 2014, y le he abin, después, consecuencia de eso, pero, nos tengo vivos con el AVE, pero sí, van a hacerlo en una forma responsable, y a nosotros, ahora, tiene un rol muy importante, de la parte de responsabilización, cual a nosotros, como parlamentarios, toma un rol en hacer. Y a aquellos que se ponen a hacer, entonces, ya es ahora ahí, pero ya es ahora, está ahí ahora que no hay que realizar, como pasa siempre. Porque nos Внут a hacer promes, lógicamente, es parte supletoria, ahora como están, va a gastar, como podemos pedir permiso. Bueno, la ordenación del Presta es el derecho fundamental que el Parlamento tiene con la visa, que traque el cuadro financiero con el país, a mi me traje bien. Entonces, en la final de la día, supletor, supongo que se ha gastado, En principio, la ley es la fuerza mayor de las cosas que podemos anticipar por medio de rampas, por medio de cosas naturales, o por desastres, por la paz, que podemos apremiar. Pero aquí, y ahora, es el primer reporte que me muestra vosotros. Me sabe de verdad que no se complica. Por eso, emenece por ahora a través de los derechos civiles. En algún momento, si es parte artificial, hay una diferencia. Por eso, si me dice, no te voy a llevar a AZV o APFA, me voy a mantener para otro año, entonces ahora me llega a un budget neutral. Pero quien va a ganar, por eso otro año te voy a dar debo en dos. Por eso, pero tengo que bajar la placa para poder cumplir con él en el orden. Entonces, es una diferencia que lo que hace. Si voy a cumplir con la norma, Dori dice, no, me voy a ganar el gasto y me pago otro año en ese año aquí. Pero otro año, tengo que pagar y pensé, no solamente se afecta la PAPIA, pero hace un reporte en el Banco Central, de esta PAPIA, de solución no estructural, pues ad hoc. Ad hoc, en ese sentido, de que vos también piensas un... Cuando dice, dice una idea que me tiene, no me correo así un rato, entonces me voy a ganar la entrada. O que dice, no me voy a ganar el gasto, entonces ahora me voy a llegar a un budget neutral. Y cuando está artificial, para mí no está artificial, pues solo la realidad queda, que si voy a ganar el gasto, entonces voy a pagar todo. Entonces, cuando me dice, me tiene una hipoteca para pagar, pero es el último dos lunas que no me voy a pagar. Entonces, me voy a pagar, me voy a pagar en el año. Me voy a pagar, me voy a pagar, me voy a pagar. Cuando dice, es fee también, pues solo voy a pagar un strafe, un cubo que voy a pagar. Pero me voy a pagar ese tiempo, pero antes de que me voy a ganar, pues solo en el año. Me voy a hacer por como, porque placa. Anyway. Deseita es lo cual me da referina artificial. Deseita es lo cual me da referina artificial.